bueno pues es una mezcla de sensaciones positivas y de rabia quizás porque es un episodio más que haya movido más veces esta temporada de que el equipo merece 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 en esta ocasión que sea con más a inco incluso que en otros partidos en los cuales no hemos recibido el premio que el equipo insistentemente busca a veces sí es verdad que a mejor se queda en una primera parte bastante buena en la que conseguimos el premio como fue el de la semana pasada y en esta ocasión ha sido al revés ha sido en la segunda parte ya lo dije la temporada pasada el fútbol es el deporte en el que el orden de los factores altera el producto y hoy el equipo ha hecho una gran segunda parte y la gente pues bueno se va contenta satisfecha y agradeciendo ese esfuerzo al equipo que es con lo que nos quedamos nuestra afición hoy disfrutaba de un día histórico de una copa del rey que era la primera vez para para el club en chapín que jugamos contra un equipo profesional como él le gané además un equipo hecho para estar arriba y que hace muy poco estaba en primera división y seguro y deseamos la suerte para para que vuelva a esa categoría y bueno lo hemos hecho de esa manera dando una buena impresión una buena imagen que lo que buscábamos al menos y que esa buena imagen se convirtió también en un posible pase hemos estado cerca pepe también ha tenido al final último minuto el empate pepito además parecía el guión perfecto no escribir el libro y que hiciera ese gol del empate el último minuto ante tu afición el chaval de la cantera o delantero de la cantera la verdad que una pena que no haya conseguido pero bueno también tenemos que quedarnos con eso no con el trabajo de todo el saber de que este es el camino que tenemos que seguir insistiendo en este en esto que hacemos y no no decaer en los partidos cuando vemos que no nos salen las cosas o que no recibimos el premio que merecemos y tenerlo como ejemplo no va a servir o queremos que nos sirva como eso como un empuje moral anímico para que el equipo siga siga la senda de buscar resultados positivos y enlazar una dinámica positiva porque lo habéis visto tan cerca y se ha terminado yendo pero de cara a lo que viene de liga esto hay que utilizarlo como un arma a favor porque si habéis podido con el leganés si habéis sido superiores que el leganés en la segunda parte luego de cara a la liga tenéis que hacer un poco balance de lo que habéis hecho hoy para sacarlo luego en los partidos de liga evidentemente es así igual que otras veces lo hemos hecho entre otros rivales en la categoría y hemos mostrado una gran superioridad pero a veces bueno el futbolista es humano y aparecen ciertos fantasmas que le hacen crear dudas o crear inseguridades las cuales tenemos que trabajar y hoy creo que bueno que es cierto de esos fantasmas o dudas que nos puedan aparecer la hemos disipado para nosotros mismos no tiene que servir para eso para crecer desde esta derrota quizá por resultado pero una victoria creo que a nivel anímico por todo lo que ha dejado el equipo en el campo yo creo que lo que hemos visto hoy también es un poquito lo que hemos visto en los últimos partidos en liga es decir que el rival tiene dos y las marcas que es el fútbol ¿no? vosotros tenéis dos marcáis uno de penaltis es decir eso es lo que ahí es donde falláis estáis fallando en el área si es un resumen que puede ser claro pero es verdad que nosotros tenemos muchos partidos los cuales por datos y estadísticas generamos mucho más que el rival o le solemos ganar por ventaja en lo que son cuestiones de llegadas finalizaciones e incluso ocasiones y al final lo que estamos pecando en estamos la línea de dinámica de falta de acierto de cara gol y el rival pues está teniendo entre nosotros pues ese factor de un alto porcentaje de acierto entonces nosotros ya sabemos que el trabajo está en seguir que no podemos tirar la toalla que no podemos rendirnos porque veamos nos frustremos de que todo el trabajo que hacemos para crear esas ocasiones o ese juego que desplegamos para que para que se lleguen esas finalizaciones se van se van al traste pero tenemos que saber que ese es el camino no podemos desviarnos y crear que o creer que tirando la toalla vaya resultado por sí solo creo que ya tenemos la experiencia también en temporadas pasadas de que esto al final no nos queda otra que insistir y en eso vamos a seguir ha habido varias rotaciones en el once voces que han sorprendido y que imagino que con ello estaba pensando un poco en la liga para dar minutos hoy a jugadores y que luego el domingo imagino que jueguen 11 o 7 o 8 jugadores totalmente nuevos para que estén más frescos y aún así el equipo ha dado la cara con esa rotación en medio de cero ha jugado daviti que no venía jugando la segunda parte ha salido hubo marcelo ha jugado sus primeros 45 minutos de la temporada ha jugado también césar también una nota positiva si la idea de hacer una mezcla de una mezcla de todo no de darle descanso a jugadores que lleva muchos minutos acumulados y que tenemos que pensar que lo realmente para importante para nosotros aunque no hubiese gustado pasar eliminatoria no cabe duda no pero en la liga la realidad es que la liga lo importante y bueno y cuidar a ciertos jugadores que bueno que nos pueden que tenemos que ir a tener descanso porque no podían sumar 90 minutos o una alta en una alta cantidad de minutos en el día de hoy para después enfrentarnos al san fernando el domingo no además sabíamos que hace un partido el cual un equipo de segunda división no iba a exigir físicamente y así ha sido y lo que también nos ha orgulloso que pese a eso tanto los que nos hemos demostrado nosotros mismos nuevamente que no hay titulares ni suplentes que cualquiera que juegue puede competir y puede rendir y puede ser titular en cualquier momento y con eso también nos quedamos no además de que el equipo ha mostrado que físicamente ha aguantado en la reón final que ha estado atacando constantemente a segunda parte que que en lugar de venirse abajo ha exigido y ha encerrado prácticamente a un rival superior a priori y al final se disipan muchas dudas que en muchos aspectos que nos dan cierta claridad hemos hablado de él que hoy era un día histórico hemos enfrentado hoy por primera vez en copa del rey la oportunidad de disputarla y bueno yo también era un principiante y la verdad que ha sido precioso hacerlo en chapín ante tal cantidad de afición empujando el colectivo sur que se veía que había más ambiente y más ganas que nunca y apoyándolo constantemente incluso cuando recibimos el gol fue un apoyo anímico para para seguir remando junto y la verdad que casi una experiencia inolvidable y que creo que bueno que vamos a ir trabajando para que sigan siendo muchas en un futuro cercano para que el cruz siga creciendo no como lo estamos haciendo desde esa humildad y desde ese barro del que venimos sí la verdad que tanto nachi como pepe bermude que pepe lo conocemos lo conozco personalmente desde hace ya muchos años porque desde aquí de cádiz y nos hemos enfrentado varias veces tengo cierta amistad con él y nachi lo conozco también de haberme enfrentado alguna ocasión con él y no ha reconocido la verdad que de agradecer que directamente nos ha felicitado reconociendo que ha sido un justo el fútbol hoy con nosotros que hemos merecido pasar al alineatorio sobre todo por la segunda parte que no lo hemos dejado ser en su campo es un elogio no para no para mí en sí sino para el equipo que son los que juegan los jugadores que se lo traslada o se lo trasladaba a ellos también de que se tienen que dar con eso de que el rival también nos valora ese trabajo y ese y esa imagen que hemos dado y que al final el fútbol demuestra que es 11 contra 11